Bienvenidos chicos nuevamente al canal, yo soy Draco y el día de hoy vamos a seguir con Mario Maker Vamos a traer algunos niveles ya de los que me dejaron en varios comentarios y principalmente me los mandaron en Inbox Entonces vamos a ver que es lo que me trajeron ustedes chicos Ok, tenemos este primer nivel que lo hizo Learcy A ver, vamos a ver como nos va Tiene un 100% de éxito, entonces al parecer no es tan difícil chicos, pero pues vamos a ver como nos va chicos A ver, aquí hay muchas Una vida por aquí, perfecto Uy, ahí está Más, ok, ya vi Ya vi que tenemos que hacer chicos, primero que no me de este sol, ¿verdad? Y ahora vamos por aquí abajito, ahí está Esos Goombas están raros A ver, pásale sol Ok, me iba a encerrar Uf Tiene muchos caminos posibles chicos Y ahí me está regresando ¿Por qué? Volvemos, 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 volvemos Ok, aquí no puedo brincar Seguramente me va a pegar el sol aquí Ah no, me salvé De todo modo si me pegaba Pues aquí tenía Un seguro digamos, ¿no? Porque aquí había más Ok Pues fue un nivel algo random No fue tan difícil chicos Y bueno, hasta nuevo récord lo hicimos lo más rápido posible Ok, perfecto chicos Pues vamos a el siguiente Ok Tenemos otro de Learcy chicos Este, al parecer lo acaban de su... Bueno, tiene rato que lo subieron Pero no ha sido jugado Entonces vamos a ver cómo nos va con este Nivel Super Mario Bros. 3 Kingdom 2A A ver Ahí hay un topo Hay que tener cuidado con los topos por los martillos que avientan Balance Ahí está Balas Uh Ese topo con alas me da miedo Muerte Muerte Ahí está Uy A ver Muéranse 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 Ahí está Perfecto Casi me pegan chicos A ver Un Hammer Brothers Antes de que brinque Ahí está Nos ganamos una vida Que ahorita en este modo de juego no No hay tanto problema con las vidas Hay Uno Dos Muerte Ok La diferencia De los Cañones Rojos Y a los negros Es que los negros no disparan Si no estás Si estás ahí pegado Los rojos no les importa Estés ahí inclusive a un lado Van a disparar chicos Entonces para que tengan cuidado Para sus niveles O cuando los vean Ustedes en alguno Tengan cuidado de que de todos modos van a salir A ver Aquí creo que ya acabamos Ok Todavía nos falta Un cacho chicos Necesitamos dos llaves Ouch Muerte No 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 Ven No puede ser Ok Uy No pensé que me iba a sacar martillo chicos Ok Otra vez chicos Ya llegamos Vamos a ganarle Si le podemos ganar con Puras bolitas de fuego Que mejor Uy No es cierto Ahí está Le falta un golpe más Ok ¿Cuál es? A ver Vamos a usar la derecha Ok Media Igual No Ya perdí Creo que sí Creo que tengo que usarlos Para brincar Y poder llegar hasta arriba Ouch Medio miedo A ver Otra vez Otra vez Vamos 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 Ok Miércoles Uff Ahí está chicos Costó trabajo ese Ese brinco Pensé que no iba a llegar Pero bueno Ya lo superamos Somos el primero en superarlo Vamos a darle su corazoncito Y vamos por el tercer nivel chicos Vamos con el tercero chicos Este es de Goomba Es My World 6.1 Y es de Mario Bros. 1 Chicos Llega a la meta en un caparazón de huesitos Ok Tiene una condición especial Entonces este Este nivel chicos A ver Ahí está mi caparazón de huesitos La ventaja del caparazón de huesitos chicos Es que la lava no nos hace nada Uy Y aparte que nos podemos destruir Para que los malos no nos hagan nada chicos Entonces Perfecto Ok Uy Se murió el El pinchudo Ok Bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien Nadaremos Nadaremos No Bueno Vamos para abajo mejor Brinca Brinca Ahí está Vamos bien No sé que tan largo es el nivel chicos Así que Con cuidado Creo que ya vamos a llegar Empieza a ver No Ah A ver Ok Podemos bajar rápido chicos No sabía Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur No está más seguro A ver Ok, aquí empieza lo complicado Ahí está Ahí está Vamos bien Ahí está chicos Ok Estuvo difícil chicos Estuvo divertido Y esa situación de que tengas Una condición especial Para poder acabar el nivel Estuvo bastante bastante padre Somos nuevos récords Entonces estuvo bien Vamos a ir por un último nivel chicos Ok Y estamos en el último nivel chicos Es de un chico Que se llama Fanana Se ve algo raro Por lo que veo en el Por lo que ve en la descripción Es un nivel musical creo A ver La pregunta será ¿Nos movemos o no nos movemos? Lo voy a llevar Me lo voy a llevar Dije Tenemos aquí a nuestro amigo Yoshi Ok Yoshi no te vayas Ok Chicos Esto se complicó De repente A ver Ahí está ¡Rayos! Vamos Vamos así Tú te regresaste Ahí está Ok Aquí cae Aquí no hay nada No lo vi Ahí fue donde morí De hecho Uy No me asustes Sigo diciendo Que esto es muy Extraño Chicos Adiós amigo Lo lamento No lo quería hacer Llave Ok Tengo que volver A hacer todo Me está generando Mucha Confusión Este nivel Chicos A ver Hay más puertas Que antes Quiero ver hasta donde llega ¡Rayos! Vamos a hacer lo mismo de hace rato Que es meternos en esta Nos debe de adelantar Ahí está ¡Uf! A ver Ya llegamos Ahí Aquí está súper complicado La caída Chicos Ahí está Dime que ya lo acabé Sí No alcancé a leer Chicos Empecé a agarrar monedas Ok Acabamos Fue un nivel algo raro Chicos No me llamó la atención No me ajustó En sí Chicos Pero Pues El meterle ya música A un juego Ya está Pues ya tiene su mérito Chicos Entonces Bueno Pues aquí vamos a dejar El video Del día de hoy Chicos Espero que les haya gustado Seguimos Checando cosas nuevas Con la capturadora Entonces Esperemos que Ya podamos hacer pronto También directos Ya está arreglando Lo de internet Se supone que ya Para mañana Ya debería de quedar Entonces Pues igual Y mañana Hacemos el primer directo El primer stream Y bueno Pues esperemos que les guste Y que me acompañen Yo el día de hoy Me despido Soy Draco Y les digo Bye Chau Chau Chau